En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el análisis CVP, o el análisis de costo, volumen de ganancias, repasando las preguntas y luego practicando habilidades para tomar exámenes con ellas. Primera pregunta. Un costo que incluya componentes fijos y variables. A. Costo confuso B. Costo frustrante C. Costo compuesto B. Costo curvilíneo Y. Costo mixto Revisaremos esto nuevamente y usaremos el proceso de eliminación, un costo que incluye componentes fijos y variables, un costo confuso. Es un término un poco confuso. No suena como un término que usaríamos normalmente. Voy a tachar eso. B. Un costo frustrante De nuevo, podría ser frustrante. Este tipo de costo puede ser un poco frustrante para nosotros, pero probablemente no sea el nombre. Voy a tachar esa. C. Costo compuesto. Eso suena como un término que he escuchado antes, así que tal vez mantenga el costo compuesto. Y D dice costo curvilíneo. Eso también suena como un término que he escuchado antes y no suena como un tipo de costo normal aquí. Entonces, tal vez S1 y E dice costo mixto. De nuevo, eso suena como un término que he escuchado antes, entre variable y fijo. Así que estos tres los he escuchado al menos antes, así que me quedaré con C, D y E. Lo revisaré en otro momento. Un costo que incluye componentes fijos y variables, ya sea C. Costo compuesto. D. Costo curvilíneo. O E. Costo mixto. Entre estos tres, el costo compuesto es del que probablemente he oído hablar menos que es cuando hay un tipo diferente de mezcla. Así que voy a decir que no es C, y luego bajar a la curva D, O, E. Un costo lineal y un costo mixto. Ahora, la razón por la que estos dos son un poco confusos es porque el costo curvilíneo generalmente indica un costo mixto. Así que fíjate que se podría decir que ambas respuestas en correctas en algunos aspectos, lo serán a un costo que incluye tanto componentes fijos como variables. Ocurrirá un costo lineal. Uno que no tiene una línea recta, se pensaría que tiene algún tipo de componente fijo y variable. Por eso no es una línea recta. Hay algún tipo de variación. Posiblemente eso podría deberse a que hay algún tipo de componente fijo y variable dentro de él. Pero la respuesta más apropiada sería mixta, porque podríamos tener, y notar que es más apropiado, porque va a cubrir más escenarios cuando esto básicamente siempre es cierto. En otras palabras, un costo que incluye componentes fijos y variables es mixto, ya sea curvilíneo o de naturaleza, o escalonado en naturaleza, o simplemente aleatorio en naturaleza, tipo de formato. Y, por lo tanto, E va a ser la mejor respuesta, el tipo de respuesta más adecuado, aunque se podría argumentar que D no está del todo mal, por lo que es una de esas respuestas. Tienes que elegir el mejor tipo de respuesta. Puedes argumentar a favor de D, pero probablemente no vas a ganar la discusión, por lo que probablemente quieras elegir E como la respuesta final más adecuada al costo que incluye componentes fijos y variables, E, costo mixto. Siguiente pregunta, los costos curvilíneos siempre aumentan A con un aumento aleatorio B, en relación constante con los cambios en los niveles de producción, C, cuando menos se espera, D, cuando el volumen aumenta, pero pero a una tasa no constante, E, por unidad, cuando el volumen de actividad disminuye. D, repasemos esto de nuevo. Los costos curvilíneos siempre aumentan. Ahora bien, esos costos curvilíneos son un tipo de costo. Va a aumentar, pero no a un ritmo constante, por lo general. Entonces, si pasamos por esto con ese tipo de en mente, un aumento aleatorio. Así que los aumentos aleatorios no suenan del todo bien. Voy a tachar eso. B, en relación constante con los cambios en el nivel de producción. Suena bastante razonable. Lo guardaré por ahora, a ver cuando menos te lo esperes. Así que siempre aumentan cuando menos te lo esperas. Eso no suena normal. D dice cuando el volumen aumenta, pero a una tasa no constante. Eso suena bastante razonable. Me quedaré con eso. E dice, por unidad cuando el volumen de actividad disminuye. Entonces, parece que eso podría ser correcto. Así que me quedaré con B, D y E lo repasaremos de nuevo. Los costos curvilíneos siempre aumentan. B en una relación constante con los cambios en los niveles de producción. O D, cuando el volumen aumenta, pero a una tasa no constante. Pero a una tasa no constante. O E por unidad cuando el volumen de actividad disminuye. Ahora observe que E está diciendo cuando baja el volumen. Y eso parece un poco inusual. Se podría pensar que se trataría de un aumento de volumen. Así que pensaríamos que E probablemente no lo sería. Y luego estamos entre B y D. B, E en relación constante versus de cuando el volumen aumenta. Pero a una tasa no constante. Y uno pensaría que, si es curvilíneo, no va a ser constante. Porque eso significa que va a ser lineal y no curvilíneo. Así que no sería B. Consideraríamos que D probablemente sea la respuesta correcta. Así que la respuesta final, curvilínea. Los costos siempre aumentan cuando aumenta el volumen. Pero a un ritmo no constante. Así que te imaginas esa línea subiendo. Pero es una curva. No es una línea recta. Es curvilínea. Sí.